El Día Mundial, en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, ofrece una oportunidad de concienciar a la opinión pública de la escala de devastación económica que producen estos siniestros, así como de reconocer el sufrimiento de las víctimas y la labor de los servicios de apoyo y rescate. Desde que se adoptó este día, su conmemoración se ha extendido a un número cada vez mayor de países en todos los continentes, convirtiéndose la efeméride en un instrumento importante de los esfuerzos desplegados para reducir esta tragedia. Además del día, existe un sitio de internet dedicado a dar mayor difusión a la conmemoración. Por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día se celebra el tercer domingo de noviembre de cada año, con el objetivo de reducir el número de víctimas en accidentes de tránsito, las Naciones Unidas proclamaron además el Decenio de Acción para la Seguridad Vial. 2011-2020